Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con el Opla IoT Kit y vamos a ver qué necesitan, porque si no podemos programarlo. Tenemos que darnos de alta mal rollo, pero bueno, vamos a instalar lo que dice aquí, el agente Arduino Create, y vamos a ver cómo va. Vale, hay uno cloud ahí, descargar. Se nos va a cobrar, va a ser que no. Veremos otra manera. Bueno, así los pasa, a ver si tienen una versión de prueba, una versión de Arduino Cloud. Vale, venga. Acepto los acuerdos, sin lo que instala. Venga. Bueno, ya está instalado. ¿Ahora qué? Ahora puedo cerrar esto. Vale. A continuación, tenemos que añadir dispositivo iniciando sesión. Venga. Uno cloud, cloud devices. Estoy en mi cuenta, bien. Y ahora dice que tengo que darle a dispositivo. Y crear nuevo, supongo. Añadir dispositivo será crear nuevo, ¿no? No, no es. Añadir dispositivo. Dispositivo, venga. Añadir dispositivo. Venga. Añadir dispositivo. Venga. Ahora. Vamos a poner Arduino. Ya está conectado. Está instalado ya. Arduino. No me sale. Ah, vale. Que lo tengo aquí. No, lo tengo aquí y se me acaba de ir. Añadir.